Soy terapeuta. Mis especialidades son el pollo al parmesano, la terapia de conducta cognitiva, la hipnosis y dar caña a mis pacientes. ¡Eres un egoísta, hijo de perra! Doctora Dani Santino, ¿me pones a prueba? Yo soy una profesional. Y no soy una puta. Soy terapeuta. Para entender a los hombres, hay que ponerse a su altura. Terapia de choque. En Cosmopolitan. Cosmopolitan.